Piena, mi rompio, ¿o qué? Bien. ¿Vale, tu rimas? Bien. Bien. Lo mismo. Mi lloramiento. Mi lloramiento. Mi lloramiento. Mi lloramiento. Mi lloramiento, el tiempo. El tiempo está en la línea. ¿Pero qué? Quiero decir que el tiempo está en la línea. Yo me lloro. El tiempo está en la línea. ¿Qué es el nuevo video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Sí, aquí. Eso, resulta en el video. Este video que se hicieron luego de ver en el video. Está bien. El video que se imaginó. Para ese papel, el filjdón del 2015, Ikun provide una protesta. Stop. ¿Habrían las patas? ¿Sabía? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ¿Alguien? ¿Pueden hacer una pata? ¿Pueden hacer una pata, haciendo una pata? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? 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 se trata de la piscina, a veces en él es muy elevado. Sí, son los rasgos de las manos son las transmisibles. Fue el acompañante y suscendies. Eso es, si se vienen cerraditos, las manos de los detalles se muertos en la zona de los borra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. so asset asset this venera it has some useful features that are used as a community so that it is daily it is daily that's why when these cars have number of things trapping trapping poco a poco más velois el bien el primer pero ¿Tú ves bella ¿no? ¿Por qué? ¿Para, por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas por qué? Y ahora es el flujón, está ahí. Ahí en otro fútbol y en otro fútbol, aquí en otro fútbol, un fútbol y más de 7 horas, bueno, vamos a hablar entre ustedes. Pero acá es la parte de nuestra mamá, de análoga, y en el espacio, ¿Cómo ha pasado el demonio? T charlas el demonio del demonio de salud. Sí, de lo que continúa el demonio de salud. Es no maestra de Dios. De una vez que la gente vive en Asagaret, la gente vive en el hombre, la gente vive en la comisión, en el cao. Gamos en un lugar donde era. Gamos en un papá. No hay nada en el cao. Suicida y su casa. Refresa que es. Dicamos en el que gamos ya. Concha. Gamos en bien. Retargos. Suicida y control. Otra vez está. Y después formó la vida. Verá una vida en la vida. Ya, no hay nada en la vida. Yo, no hay nada en la vida. Ah, no hay nada. No, no hay nada. Bueno, tú le dices. Verde, ver. Verde, ver. Verde, ver. Verde, ver. Verde, ver. Verde, ver. Verde. Verde. daré un contacto para completar todos los consanguadores 子 completa autorización de la transacción por completo autorización de la transacción ¿A dónde está? ¿Qué? ¿Tú? ¿Decir a la accounting por completo autorización de la transacción? The last one, to ensure there is optimum optimization. To ensure there is optimum optimization. To ensure there is optimum optimization of the field resultant. Of the field resultant. 2. 3. 5. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. Ya, 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 ya ya, ya ya Entonces, lo que dijeron es que hay que tener un uso de recursos, el uso de recursos no se debe ayudar a andar de la vida. Un gran ejemplo es que hay gente. Hay gente que hay gente que no hay gente, ¿eh? Y hay gente que no hay gente que 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 hay gente. Seguimos, restos types of interno control, 60, types of interno control, 60, types of interno control, 60. Preventing control, preventing control, preventing controls, you have to react, and you have to prevent control, what do you think is that? There are only two measures, like controls that you should put in place to avoid contaminants, these controls are introduced in a field, these controls are introduced in a field, to stop air and electrolytes, these controls are introduced in a field, to stop air and electrolytes, and electrolytes from taking back, from taking back. You are direct. Yes. That's why, uh, what is the example of preventing control? I am, 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 y 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 mismanage o misuse los recursos que el company está habiendo. Si esto se hagan, se tendrá un impacto en la organización. Y con esto, estamos terminando con este tema. Así que, en este tema, vamos a ver, muy ch trepido. Ahora vamos a ver. Así que, exacto pero ahora me hago km7. Ahora, vamos a ver del línea do wrote. Ahora, cuando me preocupa, voy a traducir la ética y la reconsumbre, ética y la reconsumbre. ¿Do you know anything with the windshield? ¿Castro? ¿Castro? ¿Castro, no? ¿En serio que yo entiendo? ¿Vaya? ¿A ver la turma? ¿A ver la turma? ¿Castro? ¿Castro? ¿La que veo ahí, te reconsumo? ¿Te reconsumo o cuáles? ¿Quién o cuáles? ¿Era? ¿Puedo? ¿Se prensado con los niños? ¿Qué? ¿A ver la turma? ¿Castro? 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 ¿Qué? ¿Estas dirección a tiempo? ¿Castro? ¿Cuáles son los objetivos que nos ayudan a seguir? So that as we grow up, we should be able to do things that our customers are happy with, and we create a good relation or a good rapport. So that's what we do in our sports academy. But I think before that, we will be able to present this year. I want to get this presentation. I want to get this presentation. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ahora rewarded creo que es no la la diuda para� верar por que tu no he voy a yo y ¿Qué es lo que se puede hacer en la vida? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se encontrán en odiándose esténоронidos. ¿Si has habido algo que voy a tener uso? Málperas en siempre, ¿vale? ¡Ahh! ¡No! no me dañe con mi boca vayte, loco que yo ya me loco ya me loco ya me chistes 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 más estoy Ahora aquí estoy en mi historia de... Pero, ¿qué es lo que tiene? ¿Este es nada? Pero en tu presentación ¿Este es nada? ¿Este es nada? En tu presentación se los suelos a lo que lo ha hablado en esa que hay que tener en la cara sobre el agua ¿Van a ver? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Moi y Martín Hacemos social y responsable Social y responsable Investimiento Y no lo es Y no lo es Provide En el Corte alternas Justicia Es posible Social No, no, no No, no No, no 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 en cuanto a misЕrte en cuanto a mis BUEN en cuanto a mis mis OPRA en cuanto a mis OPRA en cuanto a mis OPRA y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!